¡Suscríbete al canal! El sueño del gran escenario que todo actor mendocino persigue parece volverse mucho más real con el casting de cada año. Todo lo que sucede en Vendimia es a una escala mayor. Uno entra, se anota y después pasa por distintos sectores dentro del casting, por distintas etapas donde te explican los distintos momentos. Los monitores de la parte de actores estuvieron todo el tiempo ayudándonos y coordinándonos. Ustedes tienen que armar una maquinaria, no como personaje como trabajaron recién, sino como parte de esa máquina. Son los engranajes de la maquinaria. Y buscar diferentes figuras, por momentos trabajar en círculo, por momentos en línea. Es un malambo, tiene cuatro compases y es súper, súper, súper métrico. No les pido que trabajen los ocho compases, pero sí que busquen un impulso interno del grupo. Esto va a ser una máquina, la máquina que hace el vino. Entonces teníamos que estar funcionando en grupo como una máquina donde cada rulemán, cada engranaje, tiene que funcionar perfecto para que el otro lo acompañe. Yo hace un montón de años que vengo haciendo vendimias desde las distritales hasta ahora, bueno, que me ha tocado hacer la central. Y la verdad que es una experiencia muy linda artísticamente. Es como que en la provincia se le da mucha importancia. Para la parte de actores es una de las pocas veces que nosotros podemos trabajar con tanta gente. Bien, muchas gracias Juan de Sarmán. Tengan mucha felicidad, que terminen medio del año y comiencen genial el otro. Igual. Y que tengan mucha mierda y suerte. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, la somada me ventana. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, la somada me ventana. Es amor que siempre del palo, a nivel energético, a mí me atrapa un montón eso. La cantidad de gente apuntando para el mismo lado.